Recordando uno de los clásicos juegos de arcade en los que nos gastábamos nuestros domingos. Snow Bros es un juego de arcade que consiste en eliminar a todos los enemigos de cada nivel, congelándolos y arrojándolos como bolas de nieve contra los demás enemigos. Los personajes de Nick y Tom son carismáticos ya por sí solos. A pesar de no contener un Sprite con mucha vida, estamos hablando de una época donde este juego le abrió la puerta a otros clásicos como Tumble Pop, seguro que la mayoría lo recuerda y hablaremos de ellos en otros videos. Los controles son simples, tiro y salto, desafortunadamente sin la posibilidad de bajar cuando te encuentras atrapado en la plataforma, pero los controles responden muy bien. Vestidos de azul para el primer jugador y de rojo para el segundo, los Snow tienen la habilidad de lanzar ráfagas frías que van congelando al enemigo hasta convertirlo en una bola de nieve, bola que pueden empujar para lanzarla contra otros enemigos. Incluso las bolas rebotan un par de veces antes de estrellarse contra una pared y podemos tener un viaje muy hilarante dentro de ellas. Hay diferentes versiones para este juego. Tenemos por ejemplo el NES, el Game Boy, el Sega Genesis, arcade y hasta para celular. La diferencia entre estas versiones es que la de Sega tiene 20 niveles extra y tiene una historia. Al pasar al jefe de nivel 50 una bruja te secuestra a ti y es ahora turno de tu novia salvarte la vida. En el juego de arcade los niveles están divididos en pisos, son 50 pisos de enemigos en los que la única forma de avanzar es eliminando a todos en pantalla, cada 10 pisos se nos presenta un monstruo que separa, por así decirlo, las áreas. ¡Gracias! 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 En cada 10 pantallas hay un cambio de enemigos, de fondos y el destructurado se vuelve más complicado. Gráficamente el juego cumple, es atractivo, bonito darp. son algo apagados, pero compensa la acción trepidante que nos brinda que no nos da mucho tiempo de mirar el paisaje. Y este punto es el chiste también del juego, ya que a diferencia de otros juegos que vinieron más tarde con el mismo género, la gracia es acabar los niveles lo más rápido posible. Los monstruos del juego son alucinantes, tal vez perdieron un poco de mérito por la época, pero para los que tuvieron la oportunidad de jugarlos un momento, van a encontrar que sigue dando esa emoción cuando nos vemos cara a cara con ellos, son grandes, imponentes y tienen la dificultad perfecta para poder superar sus ataques, recalco el tema de dificultad porque en otros juegos del mismo género hay jefes que no nos dejan ni pensar y parece no tener un patrón de ataque. Snow Bros es un juego épico, todo en él es memorable, recuerdo perfectamente pasar horas jugando y si lo juegas de modo cooperativo, o sea de dos, se vuelve toda una batalla compitiendo por los frascos de Power Ops. Totalmente recomendado, uno de esos juegos en los que puedes estar enganchado por horas sin aburrirte, con buen nivel de dificultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!